de que hayas estado a punto de morir por culpa de mi hermana y te prometo que no me voy a interponer a que ejerzas alguna acción legal en su contra. No voy a denunciar a Estefanía. Como sea, es la tía de la mujer que amo y no voy a ser quien le causa ese dolor. Eres admirable, muchacho. No me queda más que reconocer Familiares de Amadeo Navarro Arenas. Yo, yo soy yo, doctor. Es mi novio. Dígame, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Su estado es grave y su pronóstico es reservado. Sigue inconsciente. Hay que esperar a que despierte del golpe que sufrió en la cabeza para que sepamos las consecuencias. Permiso. Hija, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Venimos en cuanto nos llamaste. Te prohibí que vieras a ese muchacho, Sara. Papá, lo siento. Lo sé. Lo siento muchísimo, de verdad. Pero el tan solo sentir un segundo que Amadeo podía no estar. Lo amo. Él es el amor de mi vida y no puedo vivir sin él. Por favor, necesito que lo entiendan. Alguien que usa su cuerpo para conseguir dinero no puede ser de bien. Pero Amadeo es bueno, mamá. Estuvo dispuesto a morir por mí. A ver, ¿qué te estás diciendo, Sara, por Dios? El coche venía directamente hacia mí. Era mí a quien iba a atropellar. Amadeo se interpuso y me salvó de que fuera yo quien estuviera entre la vida y la muerte en este momento. Por favor, ¿quién querría matarte? Mi tía Estefanía. Era ella quien venía manejando el coche. Sí, yo quería que se muriera porque Amadeo es mío, mío y de nadie más. ¡Estás loca! Yo contraté los servicios de Amadeo. Yo no quería perderlo y que alguien más me lo quitara a costa de mi felicidad. Estás mala. Estás fuera de ti. Pero no voy a perdonarte lo que intentaste hacerle a mi hija. ¿Escuchaste, Estefanía? ¡No te lo voy a perdonar! Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Querida madre, ¿cuánta maldad puede haber en una persona? ¿Qué ciegos fuimos mi esposo y yo al despreciar a Amadeo? Por favor, por favor, Madre Santa. Ayúdanos a que despierte. Haznos el milagro para que él y Julieta puedan estar juntos y vivan su amor plenamente. Mi amor, por favor, vuelve. Te amo, te necesito. Vuelve, vuelve para que podamos vivir nuestro amor. Ay, querida madre, por favor, ayúdame. Ayúdame a que reaccione. Te lo ruego, Virgen de Guadalupe, por favor. Ayúdalo a que vuelva. Ayúdalo a que podamos vivir nuestro amor. Estefanía se volvió loca. No, no, no entiendo. Necesito ordenar mis ideas. Pero te tuvo que haber dado una explicación. Está loca, es lo único que te puedo decir. Ah. No, 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 no. Dios... Amadeo, Amadeo, mi amor. Mi amor, mi amor, despertaste Ay, mi amor Mi vida, mi amor Tenía que volver a ver el único rostro del amor Ay, mi vida Ay, mi amor Amadeo, no sabes el gusto que me da verte tan bien, tan recuperado Gracias Siéntense, por favor Gracias El doctor confirmó que no hubo secuelas del golpe que se dio en la cabeza Así que lo dio de alta Ay, gracias a Dios Me siento muy apenado de que hayas estado a punto de morir por culpa de mi hermana Y te prometo que no me voy a interponer a que ejerzas alguna acción legal en su contra No voy a denunciar a Estefanía Como sea, es la tía de la mujer que amo y no voy a ser quien le causa ese dolor Eres admirable, muchacho No me queda más que reconocer que te juzgué mal Que tienes grandes valores Valores que ni siquiera mi propia hermana tiene Nací y crecí en una casa sin valores Pero inspirado por el amor que siento por su hija Forjé mis valores Y empecé a llevar mi vida motivada por ese amor El amor que solo tiene un rostro Y es el de mi amada Julieta Bueno, yo también amo profundamente a mi hija Y solo quiero lo mejor para ella Así que les prometo que no me voy a interponer en su relación No nos vamos a interponer, ¿eh? Yo también cuento No nos vamos a interponer, bien dicho, mi amor Gracias, papá Yo quiero a morir a Julieta Y no la quería perder Viviré para amarla Porque es mi único rostro del amor El verdadero amor no distingue las circunstancias de vida en las que nacemos Que pueden o no ser muy favorables Y que nos llevan a tomar los únicos caminos que conocemos para salir adelante Cuando en nuestra realidad hay ausencia de amor Es entonces cuando nos movemos solo por sobrevivencia Pero cuando el verdadero amor llega a nuestra vida Y toca nuestro corazón Se convierte en el motivo de nuestras decisiones De nuestras acciones De nuestra realidad Y ya no podemos ni queremos hacer nada que no sea por ese amor que enriquece nuestra vida Porque la vivimos mirando El único rostro del amor El único rostro del amor El único rostro del amor El único rostro del amor